Bueno, vamos a ver cómo se funcionan las duchas en la Pilot, que es la estación de combustible, que también ofrece varios servicios, tiene su aplicación, yo en este momento me encuentro en Sur Carolina, cerca de Greenville, en esta Pilot, por acá, tengo ya las duchas, vamos a buscar una reservación, dice que hay un shower disponible, continuar, listo, estoy el Costumer 97, y así es el pin para abrir la puerta, así que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!